... ... Si no he podido hablarlo con Raúl Castro directamente, bueno, he podido ser con personas del gobierno. Lo principal de nosotros aquí es el objetivo que el Cardenal sepa de que somos mujeres que solo por participar en las misas dominicales somos llevadas a calabozo. Hay mucha represión, se ha recrudecido la represión con nosotras. Bueno, realmente el Cardenal fue muy receptivo, nos escuchó. También le recordamos la carta que dejamos para que él interceda ante su santidad Benedicto XVI para una audiencia en el Vaticano con una representación de las Damas de Blanco. Sí, 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 no, realmente este tiempo fue diálogo con el Cardenal y con... Por eso venimos aquí a la Casa de Cristo y que el Cardenal nos escuche y que pueda transmitírselo a Raúl Castro para, por lo menos, aunque no cese la violencia contra las Damas de Blanco, sí pueda disminuir, porque somos mujeres pacíficas. Bwend Baghdadi, esto está atacando, que son mujeres pacíficas. ¡Viva Antón! ¡Viva Antón! ¡Viva Antón! ¡Viva Antón! ¡Gracias por ver el video!